Uno anda a despechar cuando alguien el corazón te lo rompe Emociones y sensaciones conyugal Uno afirma y jura que ya es el final Pero que va Y ahora es cuando lo bueno comienza Escuchando a Karol G con la pruenza Mejor soltera ya que se entere la prensa Esta es mi fiesta La vida es una, eh, ah Voy a disfrutarla a mi manera, eh, ah Para atender de escorcha en la botella, eh, ah Ponle la firma que hoy se sella Y ahora te apuesta pa' ella Damas y caballeros Y ahora está puesta pa' ella No se compara Soy libre en lo retrego en tu cara Que de ti dependía que yo te necesitara Desde que me fui ahora me veo más cara Termino como en Chiquira con un piqué No sé qué habla, no fui yo quien te busqué Llegaste a mi límite, por eso te boté Y ahora que lo noté Pásame el trago que esta noche por mi madre Yo voy a olvidar, voy a olvidar Por más que insistas, controlarme es mi decisión Y no va a cambiar, y no va a cambiar Por eso aclaro que Y ahora es cuando lo bueno comienza Escuchando a Karol G con la prudencia Mejor soltera ya que se entere la prensa Esa es mi fiesta La vida es una Voy a disfrutarla a mi manera Para atender de escorcha en la botella Ponle la firma que hoy se sella Y ahora te apuesta pa' ella ¡Bienvenidos! ¡A la soltería! ¡Rip it, baby!